En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que este hombre logra subirse hasta un segundo piso, entrar a una vivienda y hurtar algunas pertenencias en el barrio El Recreo. Un habitante de este sector denunció esta situación que se ha vuelto frecuente en esta comunidad. Vemos como un delincuente entra con cierta facilidad a un segundo piso y del apartamento se saca, 200 mil pesos en efectivo, dos portátiles y un par de tenis nuevos. El habitante asegura que esperan cámaras de seguridad de más resolución para tener mejor seguridad. Lo hemos hablado con la Secretaría de Gobierno, con la Policía Nacional y estamos a la espera de ese apoyo porque sabemos las dificultades que tienen para estar pendientes los señores de los cuadrantes, pero por favor colabórenos, estamos en las manos de los ladrones. La comunidad del barrio El Recreo espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan más presencia en la zona.